Este pecho inquieto que se me dispara Ni siquiera vuelve si se encuentra solo Esta furia loca que se ha desatado Va rompiendo techos de bohemia y lodo Y es que mi corazón sigue tirando cartas Mientras llueve dentro como una condena Barajó el maestro pero ya es mañana Y sigo esquivando tormentas de arena Llueven las luces, te espero en mi casa Bailo contigo tantas madrugadas Luego despierto y sigo en la cama Como si nada Salgo corriendo, la gente me mira Descubro todo y no se me olvida ¿Cuánto tiempo va a costarnos, corazón? Saber que nos falta vida ¿Quieres que te hable y yo empiezo a hacerlo? Soy como un muñeco moviendo la boca Un boleto al norte con el sur muy dentro Un te miro y siento que se me deforda Llueven las luces, te espero en mi casa Bailo contigo, te espero en mi casa Bailo contigo tantas madrugadas Que estoy contigo, te espero en mi casa Que estoy contigo y crezco a la vez Cada vez más loca Que he decidido ponerme a los pies de otra derrota No me da miedo volver a perder la razón Si es lo que me toca Llueven las luces, te espero en mi casa Bailo contigo tantas madrugadas Luego despierto y sigo en la cama Como si nada Salgo corriendo, la gente me mira Descubro todo y no se me olvida ¿Cuánto tiempo va a costarnos, corazón? Que nos falta vida Gracias por ver el video